Por último, nuestra más senhora gratitud por haber aceptado acompañarnos en este día de la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe y por su vuelta a todos los asistentes. Muchas gracias. También, hermandad de Nuestra Señora de Guadalupe de Maquero, queridos hermanos y hermanas todos. Necesitamos una escuela y una maestra porque estamos tantas veces desorientados. Unos nos dicen que vayamos por este lado, otros que por otro, otros que si hay que seguir estas ideas, otros que desde más allá. Hay días que estamos muy alegres, muy felices, otros que estamos inagüentables. Con algunas personas nos damos por vivir, con las otras tenemos que cambiar tercera para no vernos cuando nos encontramos en la calle. Pero bueno, es que no tenemos que entender, no tenemos orientación, no sabemos qué palabra decir. Necesitamos una escuela, pero una escuela con una buena maestra. Y hemos ido buscando, esto es por ahí, esta maestra, volvemos a copiar, en la casa de la Virgen de Guadalupe, en la Santísima Virgen María. Y vamos a ver qué lecciones son las que nos dan. Pero no unas lecciones teóricas, sino como el ejemplo de su propia vida. ¿Cómo fue ella? ¿Cómo fue ella? Afrontando, por así decirlo, las situaciones, los momentos, las actitudes. Ella, todo tiempo, todo salían de las manos de Dios limpias, naturalmente. Dios es la pureza, Dios es la belleza, Dios es la perfección en todos los aspectos. Y entonces, todo salió limpia, todo salió limpio, todo salió limpio, todo salió limpio, de la mano de Dios. Pero, el pecado, lo trastornó todo. Y donde hubo todo, vinieron las tinieblas, donde hubo alegría, con lluvia tristeza y todo lo demás. Ah, pero Dios no se conforme, de ninguna de las maneras. Y entonces, en el mismo paraíso, pues vendrán la mujer, que será limpia. La mujer pura, santa inmaculada, desde el primer momento. La primera lección. Dios elige el bien. Y para que le ayude, entre comillas, a realizar este bien entre sus hijos, elige a la mujer. Santa pura inmaculada, la Santísima Virgen María. La primera lección. Dios por encima de todo busca el bien. La paz, la misericordia, el perdón, la alegría, la esperanza. Y como garantía de esta actitud, si podemos decirlo así, de Dios, está la Santísima Virgen María. María. Pero, a lo largo de nuestra vida, pues tantas dudas y inseguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo creo en Dios, pero son tantas las cosas que hay a nuestro alrededor. Bueno, pues, ¿qué? ¿Qué lo tenemos que hacer? Gracias. Dice la Escritura que el que da un vaso de agua a un profeta, tendrá premio de profeta. Y el que ayuda a reducir el papel, pues, no sé, tendrá usted en el cielo, pero será gracia. Que Dios es malo. Bueno, pues, ante la inseguridad en estas situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué criterio tenemos que seguir? Muy claro. Yo quiero lo que Dios quiera. Esto fue el anuncio de la Ángela Santísima Virgen María. Vas a ser la síntesis inclusiva, pero no puede ser esto. Si yo soy, si yo soy un bronco o bronco, si yo soy una niña, una jovencita, pero como todo esto, pues, mira, yo quiero lo que Dios quiera. Criterio. Cuando alguien te hace el miedo, mira, no puedo mirarme a la tierra. ¿Qué le gustaría a Dios? Que le diera su maldad. Lección más clara. Criterio más seguro. El mismo de la Santísima Virgen María. Yo estoy en el camino, pero yo quiero lo que quiera Dios. Lo que quiera Dios, pero ¿dónde? ¿Dónde está Dios? Pues dice que lo ven un limpio de corazón. Pues aquí está, entonces. ¿Será que tenemos el corazón sucio? Y por eso no vemos a Dios. Si son los limpios de corazón. Los que ven a Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Pues, ¿cómo lo sabemos? Pues de una forma, pues, muy fácil. Preguntamos. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntas a Dios. Y siempre encontramos sus respuestas. Por eso, cuando crecemos en la homenía, cuando la Virgen visita a su prima, Santa Isabel, bendita tú, porque te has dejado llevar por Dios. Porque le has preguntado a Dios, porque has seguido los consejos de Dios en nuestra vida. Estas son situaciones. Después, pues, cuando nace el niño. Bueno, pues allí en un pesebre, en una pobreza extrema y todo lo demás. Bueno, pobre, pobrecita la Santísima Virgen María. ¿Cómo pobrecita? Si era la mujer más feliz del mundo, porque tenía a su hijo en la iglesia. Y esa es la enriqueza. Soy muy pobre, pero tengo a mi hijo. Estoy olvidado de todo, pero estamos con mi hijo. Es que no sé el futuro, pero estoy con mi hijo. El estar con Jesucristo. En todas las ocasiones. En todos los momentos. Igual, muchas veces creemos, sí, donde está Dios, que necesitamos un hombre. Si Dios lo viera, si Dios lo tocara, si Dios no sé qué, si Dios no sé cuál. Pues... Fue de estar con nosotros. Jesucristo había resucitado. Los apóstoles habían buscado hasta comido crema. Y Tomás, el apóstol, estaba allí y me ha enviado esto de alto, de palabras y discursos. Yo quiero verlo. Yo quiero meter los débatos de mi mano en sus diarios, en su costado y alto. Si no lo veo, no lo creería. El amor no necesita de los sentidos. Si no lo veo, no lo creería. Podrán estar lejos de los ojos, pero cerca de mi corazón. No lo veo, no lo veo. Que pena. Que este año, el 8 de septiembre, no puedas ir con tu madre a la luz. No lo veo, no lo veo, porque aguanto. Pero en un año vas a tener más cerca de mi alma, que estén en la base de la luz en tu corazón. El amor, los sentidos puedes distanciar, pero lo que distancia a los ojos, lo acerca al corazón. Lo que distancia, pues el sufrimiento, la pobreza, las dudas y todo lo demás, pero tengo a Jesucristo, que me llena de amor. Donde viven tus hijos públicos, en América, pero no sabías dejar de acordarte de ellos, ni un solo día, ni un solo instante. Y después el dolor, esto no se comprende, no se comprende, a mí por lo más vuestros que me den, el dolor, que no, 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 el dolor de los inocentes y todo lo demás, yo no lo comprendo y no lo puedo comprender, por lo más que me digas esto. Ahí está ese pobre niño en un carrito de ruedas, ahí está paralítico desde el nacimiento, con todo lo demás, y toda la vida aquí el hombre, pues ahí esclavo de la silla, de ruedas, de la protección, de los demás, de todo el respeto. Y junto a este niño, está su madre, que lo llena de besos, de cariño, que le lleva a las fiestas, que le compra los mejores juguetes, que le, 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 ¡ay, qué hijo tengo! Tú no comprendes el dolor, pero dices, y a esa madre, hoy mismo, la ponía yo en los altares, no comprendes el dolor y el amor, no le cuesta ni un trabajo. Y así, pues cuando se presenta, bueno, cuando se presenta a nuestro hijo, después se pierde, bueno, primero, y dice, una espada de dolor traspasará tu alma. Me dijeron, me lo dirén. Es decir, todas las alabanzas al niño, le pongo que me dice, me lo diría en paz, he visto la salvación, etc. Ya puedo dormirse igual. Pero la son succesivos es la palabra. Porque una espada de dolor traspasará tu alma. Pues que me la traspasen. Pero que esa espada no toque a mi hijo. ¿Tiene sentido el dolor? ¿Tiene sentido el amor? Y muchas veces el gran sufrimiento, aquella mujer, porque si estaba en el hospital, bueno, la pobre mujer, bueno, más que pita en el hospital, así, y la pobre mujer, en cama, así, cuando iba a verla, siempre tenía una enfermedad nueva, yo no sé dónde la sacaba, porque yo la voy a contar toda, así, y dice, ah, y tal, pero lo que más me duele, es que, pues mi nieta ha tenido un hijo, hace tres meses, y todavía no ha traído a su hijo, a su bisnieta, para que no viera su miserable, lo que más me duele. Lo que más me duele no es el amor, es el amor. Y esta lección de María, cuando se pierde, cuando se pierde en el templo, pues uno, dos, tres días podemos, pues, ver la congoja de su madre, uno día que largo, otro día, así, la noche, y cuando presenta, a la cuenta, es que yo tengo, porque es hecho, es que yo tengo que acordar, ocuparme de cosas más importantes, pero hombre, para ti puede haber algo más importante que tus padres. Y, por eso, lo que quiere decir Jesús, es que siempre tenemos que aceptar la misión que nos cumple, y que, pues ya estamos buscando, como marido, estamos buscando, pero el problema, no es buscar. De un joven, no sé, estoy buscando, estoy buscando, pues mira, déjate de una vez, de buscar, y déjate encontrar. Déjate ver por Jesucristo, déjate ver por tus padres. Sentió de ver, no es simplemente de la vista, porque el ver, que es, es algo, es que ni se mira. Es sencillamente de otro. Yo conocí, cuando tenía un rato, una mujer, de su mano, muy joven, en el diciembre, y en uno de los dispensables que teníamos, pues llevaba aquí al charril, ¿no?, pequeñita. Y el médico que nos ayudaba, me dice, ¿por qué es este niño ciego? Y dice, me parece que esto hasta lo tiene aquella opulación. Total, que, reglimos un poco de dinero entre todos, lo mandamos a Portagia, a España, y total, que al cabo del mes y medio, volvió el niño, el pequeñito, viendo perfectamente. Y fue la madre, a verla, a verla las gracias hacia mí, y le decía, ¿se ha fijado cómo me mira mi hijo? Bueno, me han dicho que, así de la operación, o tal, ¿se ha fijado cómo me mira mi hijo? Y solamente venga con que me ha mirado mi hijo, con que me ha abridido, todo lo demás, nada. No ha quitado ni me ha mirado, ni me ha mirado. Hay que dejar de ser, por Dios, por Jesucristo, y esa bendición tan, tan necesaria. Y, en la Jueva de Canal, hacemos también una homilía, pero, ¿cómo voy a decir que no sé venir de parte de mi madre? La intercesora, mediador, auxilio. Perdón, me voy a decir que no, sí, pero sí, 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 eh. Hace muchísimos años, leí en la heurista, que saben que en Lourdes, pues, hay una procesión, un santísimo, que bendice a los enfermos. Y que un chico, un niño, por el ser esperado por él, que esperaba por ansias, al santísimo, para que no lo dijera y se le jurara. Pasó al santísimo y no al Señor. Y cuando iba al santísimo le dice, se lo voy a decir a tu madre. Y se dice, se lo voy a decir a tu madre. Pues, hace lo que le diga. Que ahí está la salvación. Bueno, pues, aquella mujer que estaba viendo los prodigios que hacía Jesucristo, y ya la mujer no se puede aguantar más, ¿no? Y embelesada, como decía Cristo. Pues, bendita sea tu madre. Y bendito el vientre que le llevó. Y de bendito los pechos que te alimentaron. Y bendita, y bendita. Y se vuelve a Jesucristo y dice, mira mujer, bendita la que escucha la palabra de Dios y la compre. Menudo jato de rojo. Pero, hombre, es que no te gustan los piropos que he hecho a tu madre. Muchísimo, muchísimo. Pero, entonces, ¿qué te has quedado? Porque bendita mi madre, una y una y una y una. Pero, no solamente porque me llevó en su cuerpo unos meses. Porque me alimentó cuando era chico. Sino porque me quiso por todo el mundo toda la vida. Porque estuvo siempre a mi lado. Porque llegó cuando llevaba la cruz. Porque se tenía que tragar las lágrimas para que yo no debiera sufrir. Claro que sí. Pero, ¿por qué estuvo siempre a mi lado? La fidelidad. Que la fidelidad no es ponerse aquí y quedarse. Sino que la fidelidad es el amor. Mantenido y constante. A pesar de todos los pesados. Es el amor. Mantenido y constante. Y que mi hijo es un criminal. Como decía esa mujer. De la prisión que decía. Sí, pero es mi hijo. Y soy fiel a mi hijo. Aunque no saben las lágrimas que estoy llorando. Pero no por mi hijo. Sino por la madre. Cuya hija ha matado a mi hijo. Se ponía en el lugar. De la madre. Y yo pensaba. Esta pobre criatura. Esta pobre madre. A la que ha matado a mi hijo. Bueno, no puedo violar. Eso me dijo que salía de todos los. Todos los pequeños. Yo conocí a este chico en la cárcel. Y fue el mismo el que me dijo. ¿Por qué no llaman mi madre? ¿Por qué no apóstoles? Bueno. Bendita sí. Pero ¿por qué sí? Después. Pues en el encuentro en el Calvario. La Virgen María. Hubiera querido ir a Jesucristo. Arrancarle la cruz. Como esta bellísima imagen del Nazaret. Quería ver arrancarle. La cruz de los hombros. Y muerense en ella. Mil veces. El gran dolor. El no poder aliviar. A su hijo. El gran dolor. Siempre lo mismo. Pues es el amor. Después. El hombre es. Con su hijo muerto en los brazos. Abuelo. Qué cosa. Con su hijo muerto en los brazos. Y de cuando. A una madre. Se le muere. Se le muere un hijo. Nunca. 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 Podrá desaparecer de sus ojos. De su hijo. Pero su hijo vive. Y también. Para los hijos. Y de la madre. Decía mi madre. Que razón. Tené mi padre. Para la madre. Y es una herencia. Es una presencia. Nunca. Se mueren. No se muere. Y nunca. Se mueren. No se mueren. La lección de la soledad. Hay una soledad humana. Que puede ser. La soledad física. El aislamiento. Todo esto. Y hay una soledad. Íntima. Profunda. Que es. Puede ser. Estar solo y sin ir. De no tener razones. Para venir. Para esperar. De no tener a personas. A quien querer. Y no solamente. Personas. Que están a tu lado. Tú quieres. A tu madre. Que murió. Hace muchos años. Con tu madre. Y cada otro. Valor. Más. Unida. Los años. Que tuvieron. Que vivir. Sin trabajo. Sin dinero. Sin casa. Y sacarlo. Adelante. En su familia. Es. Como un rubio. Nunca se va. Un niño. El hijo. Pero no. No. Es. Después. Pues la virgen. En. En. Pentecostés. Y. Ya. La virgen. En cuerpo. Y. Ya. sube al cielo toda la perseverancia. Cuando estaba en la cruz, en su hijo, pues el relato de las manos, de las llagas, de las manos y de los pies caían botas de sangre en el suelo. Y de los ojos de María, que estaba allá de la cruz, salía larga una salva que caía al suelo y se mezclaba con la sangre de su hijo. Y cuando el soldado abrió el corazón de Cristo en la cruz, salían, nos dice el Evangelio, sangre y agua, el sacrificio del hijo y el amor. Por eso, en la exaltación de la Virgen, pues coronada como reina y señora de todos los creados, claro, ahora se explica hoy, ahora me explico todo, claro, coronamos a la Santísima Virgen María de Rosa, claro, su hijo llegó a las espinas para que su madre pudiera llevarme flores. Su hijo sufrió las afrentes para que su madre pudiera llevar nuestros piropos. Hoy, Cristo sufrió la muerte para que su madre subiera al cielo en cuerpo y alma y viviera para siempre. Gracias. Necesitábamos una escuela y una maestra. Gracias por habernos dado en la madre de Dios, señal de la Virgen de Lupe, tan buena escuela y tan buena maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.